Desde las 4 de la mañana de este sábado 4 de noviembre, un grupo de guardianes del espacio público, junto con personal del Cuerpo de Bomberos, realizaron actividades de lavado en los pisos y jardineras del Parque Central. Estas acciones complementan las realizadas el viernes por la mañana, que consistieron en barrido, limpieza y retiro de basuras. Cabe recordar que el sitio venía siendo ocupado de manera pacífica por un grupo de familias que pedían soluciones de vivienda, quienes decidieron desocupar el lugar entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, retiro que se logró gracias a un trabajo articulado de la Secretaría de Gobierno y los líderes voceros de la comunidad, así como al cumplimiento de ambas partes de los compromisos adquiridos en las diferentes mesas de trabajo.